Dentro de poco celebras uno de los días más especiales de tu vida, un día para compartir la felicidad con los tuyos. ¿Y si compartes tu felicidad con muchas más personas? Tu boda puede ser aún más especial. Puede ser una boda solidaria con la que apoyarás a la mejor de la calidad de vida de muchas personas en Madagascar y Camboya. ¿Cómo? Te lo cuento. Sorprende a tus invitados con una tarjeta solidaria personalizada y acompáñala de un vídeo de agradecimiento desde Madagascar. Muchísimas felicidades y sobre todo, muchísimas gracias. Regala un original detalle de nuestra tienda solidaria o vive una luna de miel inolvidable en Madagascar alojándote en nuestro hotel solidario situado en la preciosa costa de Manguili, rodeado de arrecifes de coral. ¿Te animas? Vive tu boda solidaria con agua de coco.